¿Qué es la palabra de la patagonia? Que están como arte rupestre y que tiene que ver con los pies y las manos de Prete Huelches que lo han estampado en los cerros, en algunas cuevas, hace entre 11 y 7000 años aproximadamente. Y tiene que ver con esto. Por ejemplo, decir la palabra pie implica quizás si uno tiene que golpear sobre la palabra, en el momento en que se dice la palabra, coincida con solamente un golpe. Pie, 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 pie. Si digo mano, es probable que tenga dos golpes. Mano, mano. Entonces yo podría hacer un juego con palabras y con ritmo que digan pie, pie, mano, pie, pie, mano, pie. O mano, 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 pie. Mano, 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 pie. Ahí lo que estoy haciendo es encontrar un patrón rítmico sobre palabras. Bien, otra de las alternativas que tengo para ponerle ritmo a las palabras es no solo acentuarlas a ellas mismas como unidades separadas, sino acentuar la frase, frasear. Sin necesidad de que haya rima por ahora, simplemente golpearlas. Yo voy a ejecutar en mi computadora una base rítmica que tiene un sustento y yo puedo sobre ella hacer algunas cosas. Creo que se escucha y yo podría decir que puedo colocar frases y palabras, por supuesto, dentro de esta métrica rítmica. De esa manera puedo construir, por ejemplo, una canción. Puede ser un rap o un hip hop. Lo que uno quiera, lo que te parezca a vos. Muy bien, allí transformamos. Le dimos una característica rítmica a palabras y a frases. Vamos ahora a colocarle a nuestra base rítmica algunas notas o algunos acordes musicales tan solo para que la transformen de una base rítmica cruda en una especie de melodía sobre la que podamos realizar luego un ejercicio posterior. ¡Gracias! 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 Que puedan trabajar sobre esta pista! Para entrar a este segmento que tiene que ver con darle sentido, ritmo a nuestras palabras y a nuestras frases vamos a usar un recurso que es la rima, la métrica con la que se escriben estos versos y voy a utilizar una consonante, que la rima consonante se produce cuando los fonemas con los que terminan dos o más versos coinciden a partir de la última vocal acentuada es decir, que se repiten los sonidos tanto de las vocales como de las consonantes por ejemplo, amanecer, envejecer, lastimar, comenzar como verán, alteré el orden de la rima de modo tal que la primera, que termina en amanecer, coincide con la tercera, que termina en envejecer y la segunda, que es lastimar, rima con la última, o sea la cuarta, que es comenzar nuestra tarea será completar frases que terminen con estas palabras y para eso veamos un ejemplo que lo vamos a hacer sobre la pista musical que construimos hace segunditos atrás hoy quiero conquistar un nuevo amanecer y claro tengo miedo de poderme lastimar pero me niego, brother, me niego a callar y envejecer mejor me pongo pila y vuelvo a comenzar bueno, y ahora te toca a vos lo que vamos a hacer a continuación es colocar seis placas que tienen cada una un verso con distintas terminaciones podés completar una, dos, tres o las seis si querés y como consejo, te digo lo siguiente, que vayas mirando las terminaciones de cada palabra y vayas anotándote en un papel tus invenciones, tus creaciones y luego entonces la probás sobre la pista que vamos a dejar aquí con cada una de las placas como tarea, debes grabarte aquellas que hayas compuesto y enviarnos también te aconsejaría que al momento de grabarte lo hagas desde otro dispositivo celular si tenés dos celulares o si tenés alguien que te preste uno o si tenés una computadora, desde la computadora emitís el tutorial, el sonido digamos la pista y vos te vas grabando de modo tal que lo que nos envíes a nosotros es la filmación de tus palabras sin la pista musical para que nosotros podamos ensamblarla arriba de una pista definitiva y de paso construyamos un trabajo así que lo importante es que no salga el audio de la pista que vos vas a usar para inspirarte nosotros te la dejamos tan solo para eso bueno, ha sido un placer haber compartido esta clase y espero por supuesto tu tarea que no salga el audio de la pista musical no salga el audio de la pista musical gracias por ver el audio del audio Gracias.